No se quedaría por saber si soy el presente o el ayer Y soy la mentira, la verdad Síguelo Bien Si puedo esperar Y más que amistar no se quedaría por saber si me siento en tu vida O solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensas cuando la noche te encuentra despierta En el silencio derrumba el segundo de mis sentimientos Y a mi el alma por una respuesta Por el cantadito para una estrella Porque yo sé que en el cuarto desea abrir esa puerta Y huita mi huella No se quedaría por saber si ver lo que yo estoy viendo en ti Por solo una forma de seguir Por solo una forma de seguir Que desea abrir esa puerta y huir de mi huella ¡Que viva! ¡Hey! Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Y quisiera saber si soy el presente o el ayer Y soy la mentira o la bella Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Y no sé bien si puedo esperar algo de ti Que desea abrir esa puerta Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando la noche te encuentra despierta Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Por el motivo de tu sonrisa Y tu sonrisa Y tu figura bella Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando la noche te encuentra despierta ¡Oba! ¡Y que viva Yungo! ¡Tiro! ¡Oye! 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 Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Por el motivo de tu sonrisa Y tu figura bella Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que sientes Cuando la noche te encuentra despierta Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por una respuesta Oye, mira, no, no, no Daría yo ¡Oba! 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 Daría la mano por saber que piensas Por saber que piensas Quiero saber Daría el alma por saber que piensas Sé que yo estoy esperando una respuesta Daría el alma por saber que piensas Si sientes igual que yo cuando gana la gente a te pierdas Daría el alma por saber que piensas Porque yo se que en el fondo deseas huir Serán mi huella